Chavales, buenas tardes otra vez Esto va a ser más Rapidín Con esto vamos a hacer Néctar para colibrís O colibríes, como quieran decirle ¿Qué es lo que necesitamos? Un litro de agua hirviendo, son cuatro tazas Y Una tacita De azúcar Es azúcar normal, no azúcar moreno No miel No miel de agave No panocha, no melcocha Nada de esto No piloncillo, nada de esto Simplemente una taza de azúcar normal No refinada Y El litro de agua hirviendo Ok Solamente lo hacemos así Esto ya está, vamos a dejarlo acá Que estoy acabando de lavar Lo que estaba ahí Vamos a dejar que empiece a hervir En cuanto pasen dos minutos yo vuelvo con ustedes Y ya terminamos Vamos a esperar Gracias por la espera chavales Ya está hirviendo Hace aproximadamente Dos minutos que esté hirviendo de esta manera Entonces lo único que hacemos es Apagamos Esto lo pueden guardar en un recipiente Con tapa En el refrigerador Les dura aproximadamente una semana Semana y media Y Esto es lo que van a beber los colibríes No les pongan Colorante No les pongan otra Endulzante Que no sea miel No piloncillo No melcocha No Miel de abeja No miel de agave Nada de eso Y se lo van a agradecer No lo hagan más dulce Este es el dulce Estándar De cualquier Néctar de flor ¿Vale? Chau